Amigos bienvenidos nuevamente a un nuevo video, hoy quiero presentarles como sembrar semillas de tabacón Si ven Es muy fácil, yo lo que hago es que consigo estos burruces Y acá Es suave, entonces yo lo que hago es que le hago un huequito Si ven Entonces ahí lo que hago es que agarro una semillita y la echo dentro Yo siempre le echo dos Como pueden ver Y ahí con el mismo burru le echo un poquito, la dejo tapada No hay que estriparla nada más, se le echa ahí y ya se deja ahí Hay que estarla ruseando con agua para que permanezca húmeda Esto al mes va a nacer Tenemos esa Amigos aquí estamos haciendo otro Así ven Entonces ahí echamos la semillita de igual manera Una Y dos Y la tapamos con el mismo burru De igual manera Hay que mantenerla húmeda con agua Ojalá agua llovida Tenemos dos Son varias Son varias las que tengo que sembrar Acá tenemos otro Y la semilla de igual manera Si ven Entonces de igual manera echamos la semillita Dos semillitas Y lo volvemos a tapar No hay que presionarlo Nada más lo ponemos ahí Lo tapamos Amigos yo hace unos días Hace como un mes Había hecho unos Y aquí ven los resultados Si ven que funciona Como pueden ver Saben ustedes que estos son semillas de tabacón El tabacón le gusta más que todo lo que es el burru El burru Entonces Ellos aquí crecen Los más bonitos Ya de aquí lo he hecho a una planta más grande Entonces Ellos ahí Poco a poco Se van alimentando del mismo burru Y van creciendo los más hermosos Amigos Si este video les gusta Por favor compartanlo No se olviden activar la campanita Y suscribanse a mi canal Gracias Gracias